Ay, amor Ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Ay, amor Ay, si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Perdóname si llegas No aguantabas No aguantabas las ganas Solo dime que sí Si eres a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes a escondidas Trata de simular Si te pones nerviosa Si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Y prohibidas Que digo Hasta puedo sentir Por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierren los ojos Y cierren los ojos Y te agarran las ganas Y soñemos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Más me caliente Más me caliente Ay amor Perdóname 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 es que no Me aguanto hasta el domingo Ya que puedes Escaparte de tu marido Mientras él anda de peña Con sus amigos Yo te hago el amor Enloquecido y perdido Y cierren los ojos Y te agarran las ganas Y soñemos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Y cerremos los ojos Y no agarran las ganas Por enamorarte Y no agarran las ganas Por enamorarte Y no agarran las ganas Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, de que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila, que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estás Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Tienes que entender Y ven esa por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Eso no puede reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema en cuanto con una rosa Que no suelo saber ¿Dónde está el amor? Y quiero yo saber ¿A dónde está la queso que gritan? ¡Ay, amor! Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema en cuanto con una rosa Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cómo haré para empezar Otra vida Si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar Tu número y no llamar Y quedar rendido Si es ese maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar Que de tu nombre no nombrar Será un castigo? ¿Y quién podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito? Y en la habitación Se nos escucharán Estos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de a dos ¿Y quién podrá querer? Empezarí sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Ay amor ¿A quién podrá abrazar Por las espaldas Y dormir Como contigo Nadie me podrá Nadie me podrá duelar Nadie me podrá rimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta frase Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar nuestros gritos De placer Y en nuestro baño Volverá A tener a los locos Que se bañen de a dos Y en el amanecer Te despertarí Sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Mi aspiración Al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Ay, amor Ay, si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Lo hiciste al marcharte Y si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ve, que aquí estaré Si te sientes aburrida Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ve, que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Por el daño que Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas, querido Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo más me caliento Que cierre los ojos y te agarra las ganas Y soñamos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi propósito de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Perdóname es que no me aguanto hasta el domingo Ya que puedes escaparte de tu marido Mientras él anda de peña con sus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierre los ojos y te agarra las ganas Y soñamos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesito Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas Chicos, te disciplinas Y cerremos los mandos Haciendo cosas bonitas Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, que es mío y me lo matiste Pero quédate tranquila, que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven No se ven No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema Cuento con una rosa Quiero saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que soja grita ¡Ay amor! Quiero yo saber Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema Cuento con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Música Música Gracias por ver el video.